...el hospital, al doctor Tessier, y feliz por el auto, feliz por colaborar con el hospital, y bueno, gracias. ¿Hace mucho que colabora la familia? Sí, siempre, mamá siempre compra números, sí, sí, sí. ¿Es el segundo auto? Sí, hace dos años mamá ya salió favorecida con el auto, y bueno, y ahora me toco a mí. ¿Vas a disfrutar el auto? Totalmente, sí, 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 si Dios quiere. Llevamos tres personas que han sacado dos veces el auto, o tres, ha llegado la familia. Esta es la tercera vez que se sacan los autos. ¿Se repite a las familias floridencias, viste? ¿Y por qué no? Por supuesto, sí, siempre colaborando con el hospital, eso sí, indudable. ¿Quién le dijera tu número? Sí, yo le pedí a mi mamá que me eligiera un número que finalizara en 34, y bueno, me eligió el 734. ¿Así que la suerte es tu mamá? Totalmente, sí, sí, es ella.